hola qué tal amigos coleccionistas pues bueno hoy les traigo lo que viene siendo el unboxing y una pequeña review de estas piezas que ya tiene mucho que salieron de transformers que son los mighty mocks que son pies muy bonitas realmente aquí tenemos lo que es al líder de los autobots optimus prime aquí lo que viene siendo la caja y podemos ver que es el 1 el 1 de 4 que llegaron aquí a méxico que yo sepa pues bueno éstas se conseguían en lo que vienen siendo en algunas tiendas departamentales y en mi caso pues yo las conseguí chachareando en el tianguis por precios que ni se pueden imaginar y muy económicas de hecho me gustaron mucho por este detalle que le pisan lo que es la cabeza y ella trae su cubrebocas el buen optimus como todo buen héroe ustedes recuerden igual usar cubrebocas aquí el otro sería como con un gesto como de coraje si era malditos de sépticos algo así y aquí como esta de batrón algo así no sé pues no vamos a pasar con lo que es el unboxing vamos a sacar lo que es esta pieza aquí tiene estos pequeños jurex porque nunca las había abierto listo ya se abre falta otro no sé dónde tengan mucho cuidado porque el uso de cúter háganlo con ayuda de un adulto no se vayan a cortar listo ahora sí miren sorpresa creo de este lado tiene es que son como seguros listo aquí tenemos lo que es la marca mighty mox y lo que viene siendo logotipo todo el rollo que ya les había enseñado y pues bueno aquí la pieza afuera es muy bonita vamos a sacarla de aquí que tiene estos pequeños como seguritos nos sostiene la figura así la detiene y con estos pequeños como tornillos entran aquí y se giran para que queden a contrasentido y ya no se salgan y estos pequeños postecitos y los vuelve los van a alcanzar a apreciar mejor ahí están esos son los que van a entrar aquí pues bueno hacer un poquito de lado esto y pues ya pasando con lo que viene siendo la figura aquí vamos a ver lo que viene siendo nuestra pieza de optimus prime este es un tipo de plástico normal como el de todas las figuras pero este aquí viene como una pintura metálica eso está bastante bonito no creo que se aprecie mucho con la cámara y por la luz pero si es como metálica aquí tenemos las características ventanitas del pecho de optimus la parrilla su tapa rabito y lo que vienen siendo el detalle de las de antes fue algo que me gustó muchísimo entonces esta sería nuestra pieza aquí tiene como esos pequeños y manitas así para esta posición no sea lo mejor algún accesorio de alguna otra pieza se le puede poner aquí y pueden ponerle aquí ya podemos ver lo que son los gestos más más a detalle y está este otro este otro y este me gusta más este si lo dejaremos vamos a pasar con la siguiente que viene siendo la número 1 2 que va a ser megatron aquí lo tenemos igual vamos a pasar a abrirlo abrimos listo voy a quitar estas cajas para que no estén estorbando aquí ya tenemos a megatron vamos a sacarlo igual de lo que viene siendo nuestro cúter multifuncional listo y pues aquí ya tenemos lo que viene siendo megatron este me gusta muchísimo tiene hasta su cañoncito aquí es muy parecido a lo que viene siendo de g1 entonces eso me agradó mucho por eso de hecho empecé a coleccionar estas piezas aquí tenemos lo que es megatron así de espaldita no tiene muchos detalles más que el accesorio del arma que ya trae incluida eso eso es como que un plus igual tiene sus sus caritas aquí donde ya el optimus ya le dio sus sus trancasos ya tiene hasta el ojo moradito aquí el el megatron guapo como el de la serie creo que sería así y no no tiene muchas caras como que muy alusivas si acaso la más importante creo sería esta la de megatron el guapo de esta forma lo voy a pasar a dejar que vamos a pasar con el siguiente que viene siendo el número 3 este si venía sin diurex así lo conseguí vamos a sacarlo igual a ver para que sea una pequeña unboxing y review estas piezas recuerden que las pueden conseguir igual fácil no no están muy complicadas de conseguir como les digo y son piezas realmente bonitas son souvenir más que otra cosa aquí tenemos al buen bumblebee con sus cuernitos tan tan curiositos estas parecen como unas alitas del buen amejorro pero son realmente sus puertas entonces aquí no sé qué tratan de hacer pero bueno igual aquí tiene el detallito de sus llantitas está bastante curiosito también aquí igual vamos a hacer las caras saca la lengua está sorprendido de que vienen los decepticons y aquí como la sonrisilla lo voy a dejar con la de sorpresa que creo es la más bonita vamos a pasar con la siguiente figura que viene siendo la última que es starscream solamente yo llegué a ver cuatro no sé si haya más piezas o no pero de momento creo que son las que hay y son las que yo pude conseguir como les digo para mí siento que esta es la colección completa porque no no conozco si existe alguna quinta o sexta figura me parece haber visto en en un grupo que estoy de transformers chile chile no que ahí si había salido sound wave creo me parece que fue el que vi o shockwave no sé cuál de los dos pero eran de los que vi que tenían todavía como otro otro plus igual un emesis prime entonces no sé si sea verdad esa imagen o a lo mejor nada más fueron exclusivas de allá o son exclusivas de alguna tienda y aquí tenemos a starscream uno de mis decepticons favoritos igual tiene lo que es la pintura metálica lo que son estas dos piezas son las únicas que tienen como pintura metálica eso eso me gusta porque son de las mejor citas piezas creo de aquí déjenme los comentarios cuál es su favorita y aquí vemos lo que vienen siendo los que son sus piecitos su característico pecho de starscream lo que son sus este alitas es lo que les digo que parecen igual alitas las de bumbly pero bueno el casco de starscream es idéntico aquí tenemos como que esta cara de ah aquí esta de enojado esta de también miren es starscream el guapo y la he sorprendido creo que esa es la la mejor cita para este pues bueno estas serían ahora sí que las cuatro figuras de la colección no sé cuál sea su favorita yo estoy entre es que todas están muy bonitas sin pensarlo más yo creo mi favorita sería esta es la la que más me gusta de todas aunque esta también es muy fiel a megatron entonces no sé cuál cuál sea su favorita de ustedes estos serían los dos autobots que salieron el uno y el tres y estos serían los dos de septicons que vienen siendo el dos y el cuatro creo son sí dos y cuatro entonces esos serían así los los personajes de esta colección pues bueno esto era una review muy sencilla muy rápida porque no hay mucho y ahora sí que en articulación pues solamente son las manitas y únicamente las manitas porque ni la cabeza gira entonces únicamente tienen articulación las manitas como les digo es solamente un souvenir para que ustedes lo poseen en sus repisas y lo tengan ahí como para exhibición únicamente y que ya les aburrió una carita pues se la se la cambian tienen que aplicarle bien porque si no 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 hace los cambios pues bueno esto sería todo de mi parte le estaré trayendo próximas reviews e igual algunos otros coleccionables que por ahí tengo vamos a hablar sobre las colecciones de algunos otros suscriptores que nos estarán compartiendo próximamente así que esto sería todo de mi parte por el momento yo fui vago ricón y nos vemos en un próximo vídeo hasta la próxima no olvides suscribirte si llegaste hasta este punto del vídeo es porque te está interesando el contenido e igualmente he visto que la mayoría de las personas están viendo los vídeos pero no están suscritos entonces los invito a que dejen su like y se suscriban eso me apoyaría mucho para que este contenido llegue a más personas igual crezca más la comunidad igual estaré haciendo una próxima rifa esténse atentos es hasta que lleguemos a un número mágico que más adelante voy a mencionar pues bueno ahora si me despido hasta la próxima